Hola, esto es Nomada Channel. Comenta aquí abajo si crees que el bullying no debería de existir. Muchas estrellas de K-Drama ganaron popularidad por su imagen brillante y gran talento. Podríamos decir que actualmente lo tienen todo. Sin embargo, esto no significa que todos los artistas tuvieron grandes experiencias al crecer, ya que algunos de ellos tuvieron que lidiar con sus propias luchas personales. El día de hoy hablaremos de 5 actores que alguna vez fueron víctimas de bullying. Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal, le des like al video y si te gusta mi contenido no olvides compartirlo. Con esto dicho, continuemos. Kim Ceron hizo su debut como actriz a una edad temprana. Como aún estaba estudiando, la actriz tuvo que hacer malabarismos con su carrera y sus estudios. Y aunque nosotros pensaríamos que Kim Ceron era muy querida en su escuela, desafortunadamente no fue así. En una entrevista, la actriz confesó que sus compañeros la miraban como una celebridad y no como un estudiante. Por ese motivo, empezó a recibir bullying y muy intenso. Sus compañeros escribían groserías y cosas feas sobre ella en el patio de recreo y en las paredes. También experimentó caminar a casa descalza, después de que algunos de sus compañeros de clase le robaran los zapatos. Incluso, durante su fiesta de cumpleaños, en donde ella había invitado a muchos, nadie apareció, lo que la hizo sentir aún peor. Kim Ceron expresó que el inicio sí fue una experiencia muy fuerte, pero que luego se sentaba a ver sus producciones y al momento que veía su nombre en los créditos, se llenaba de alegría. Al igual que Kim Ceron, Yugi Na fue víctima de bullying en la escuela secundaria. Esto debido a que la actriz era muy querida por sus maestros, e hizo que algunos de sus compañeros sintieran celos y la comenzaran a intimidar. Yugi Na siempre la señalaba y sus matones la molestaban en todo momento. Incluso, le ordenaba lavar los platos de la cafetería. Hoy en día, después de mucho esfuerzo, Yugi Na es una actriz muy popular que nos enamora con cada una de sus interpretaciones. Se une a esta lista, el famoso Park Hyun-sik. Y a diferencia de las otras dos actrices, él nunca experimentó ser intimidado durante sus años de estudiante. No hasta que se convirtió en un aprendiz de idol. Antes de ser el gran actor que todos conocemos, fue aprendiz para convertirse en idol. Durante todo ese tiempo, el actor recibió mucho bullying por parte de sus otros compañeros. Como Hyun-sik era cercano al manager, los demás lo tacharon de interesado y pensaban que él recibía un trato más favorable. Por ese motivo, ellos se alejaron del actor. Lo hicieron a un lado, no comían con él, ni tampoco le dirigían la palabra aunque él les hablara. Por todo esto, Park Hyun-sik desarrolló depresión. El actor confesó que fueron días muy difíciles, pero que aprendió a hacer las cosas sin esperar nada de nadie. Recientemente, vimos a Kim Hyo-ra en la exitosa serie de Netflix, The Glory. En el drama, la actriz dio vida a una drogadicta que en el pasado hizo mucho bullying. Pero en la vida real, las cosas fueron todo lo contrario. Kim Hyo-ra fue víctima de bullying. Debido a que le dio los ojos almendrados de su madre, que sobresalen mucho, la actriz había sido intimidada mucho por su aspecto. Recibió todo tipo de burlas siendo ella el blanco de los insultos. Lamentablemente, todas esas cosas arruinaron totalmente su autoestima. Afortunadamente, Kim Hyo-ra pudo encontrar consuelo en la música y la actuación. En particular, sus características únicas son las que le valieron el papel de Lee Zara en The Glory. Y fue ya que hizo un impecable trabajo. La multiprimida cantante y actriz Lee Jae-un, más conocida profesionalmente como Ayou, también ha sido objeto de comentarios maliciosos e información falsa durante muchos años. La actriz fue realmente criticada principalmente por su aspecto físico. En redes sociales y portales de internet, todos los días le dejaban comentarios criticando su imagen. Que estás muy flaca, que estás muy gorda, no tienes talento, eres fea… Y miles de comentarios de ese tipo eran los que recibía Ayou. Debido a que el acoso cibernético era tan intenso, la estrella tuvo que pedir ayuda legal para poner fin a esa pesadilla. Como cualquier otra persona, a Ayou le afectó mucho todo lo que estaba pasando. Causándole gran angustia, haciéndola sufrir de depresión y diversos trastornos alimenticios. Mi pregunta es, ¿Qué tienen las personas en la cabeza cuando critican a otras? Claro, es normal que a ti no te guste una persona, pero eso no quiere decir que le vas a desear todo lo peor del mundo. Todas esas experiencias que vivieron estos famosos fueron muy duras y fuertes, los marcaron para toda la vida. El bullying debe parar, y cada uno de nosotros deberíamos de crear conciencia y no tolerar cualquier caso de acoso. Como siempre, me gustaría saber tu opinión al respecto, nos estaré leyendo en la sección de comentarios. Muchas gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!